Eso lo hace sentir más viejo. Sí, claro, claro, y el tiempo pasa, ahí está. Bueno, y lo que arranca y va a pasar es el partido porque a lo que vinimos. Es ya fácil identificar, movimiento en el área de Gabriel Brown. Cobra el pibe, la pelota va a salir, el arquero que la suelta, cuidado. La deja que encorta el disparo. Era de escupe, la pelota era rechazada. La ganaba Jonathan, marcaba arriba hacia el centro. Que se va desviado, que pinta el árbitro. Otra vez hay tiro de esquina. Presión Placín en el área. Aunque no lo es, aparece como centro delantero, ¿no? Sí, o un poquito más retrasado ahí. Tirando a Ceseña por banda. También aprovechando la oportunidad de la velocidad de él también, David. Así es. Va a plaza, viene Ovidio Cañonazo. Le pasó cerca del arco y por ahí se tiraba el arquero. Colón encer el gol. A ver si lo aprovecha el árabe. Ya tuvo su oportunidad con Jonathan Ceseña. Ahí viene el pibe González de pierna derecha. La pelota en el área. Y el abajo de pecho cuando se metía Baruch con la saca del fondo. No se complica la defensa del árabe cuando apoyaba a Dinolis. Sube Martínez. 31 minutos. Calidad, calidad. Qué buena técnica el pibe. Sí, el pibe y Armando Cooper cuando se juntan o juegan individual, marcan diferencia. Y ya va precisamente Cooper. Lo marca de cerca el chulo Amaricio. Pareciera que se apagó como una luz en el estadio, no sé, al final. Viene el tiro, el centro, pelota cruzada. El pibe que le va a llegar a ver si alcanza la pelota. Cuidado con el 10. Lo espera Arribas. Enganchó. Uy, qué jugada. Viene el centro. Atrás de la pelota. Suelta la bolo. La tuvo Molina. Qué jugada se inventó el pibe González. Yo sabía que iba a decir eso, Julio. Claro. Usted es un ingrediente adicional. Vamos al fútbol. Pinta Fernández. Ganando. Uy, la perdió Crowell. Se equivocó. Dinoli quedó a pasar. Limpia. Se quitó la marca. El toque. Ahora corta la pierde nuevamente a Dinoli. Errores consecutivos en la defensa del árabe. Y dos sobre todo de... Importante lo de Ovidio también. Cuando coge la pelota en cara al rival. Bien. Ahí está Joseph Jones. Hoy no está Samir. Está enfermito. Cooper que va a avanzar. Enganchó. Se quitó la marca de El Chulo. Qué jugada. Aparece en ataque. Ahora Ceseña. Ceseña adelanta. Viene el centro. Pasado la pelota Gabriel Brown. El cabezazo. El remate del pibe González. Otra vez dispara Molina afuera. Llegó. Ahora el aro abonido. Se descompuso la defensa. Placidaba. En Chaquil. Coronado en el lateral. En el saque de banda. En ataque. Para los Leones. Para el equipo fundado por León Cocolizo Tejada. Hace mucho tiempo. Viene Gasper Murillo. El centro. Paradito bien. Buen partido para Chaquil. Buen partido para Chaquil en la defensa. Sacando todo peligro. Saltando nuevamente. En el centro. A Ned Rice. Dinolis. ¿Quién llega por ahí? Didier Dawson. Dinolis. Que va a chocar. Dinolis. Dawson. Dawson. Dinolis. Dinolis. ¡Viene el disparo! ¡Qué cerca! Señoras y señores. Se acaba de... Se le adelantó mucho. La echa al frente Barrera y sale el Aragunido. Toque del pibe. Viene Brown. Cierra Cooper. Va llegando. Cuando caía. Pedía falta. Pero no pita. El árbitro Fernando Brown que deja seguir la jugada. Y sale en plaza. Yo creo que lo del Árabe Unido ya es una cuestión física. Vemos el volumen. Se cayó el equipo. El volumen de ataque simplemente nada más ataca. Viene Ovidio. Viene Ovidio. Viene Ovidio. ¡El centro! ¡El disparo! ¡Alexander! ¡Alexander ha evitado el gol del Árabe Unido! El gol... Las transmisiones de Esteve Max este domingo. Atención a las cinco. Tendremos en la final del Mundial Femenino. Viene Gásper. ¡Gásper cayonazo! Buscaba sorprender Murillo. Cuando le pega o despierta a Zurda se va desviado. Moso busca pies. Ya si déjela así. Si ya hemos estado... Ya el partido se está acabando, mi hermano. Va a llegar ahora. Tranquilo. No pasa nada. Tarde, tarde. Tarde. Pero no importa. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Cuidado. Viene. Atención el Árabe. En ataque. Se va a meter. Lindo. Cañonazo. Goleador de la Liga Prom. Con siete goles. Así me comunicaba la gran amiga Luz Garibarico. Este chico tiene cosas interesantes. La juega arriba. Maricio buscando ataque. Movimiento de Anner Rice. La marca ahora para el equipo de Colón. La salida con Manuel Ceballos. Qué pelota le puso a Ardith. Vaya mal. Reed se mete en el área. El servicio cruzado. Anson y Frías le pueden pegar. Frías en el área. ¡El disparo! ¡Se salvó! ¡En plaza! ¡La tuvo árabe! ¡Era el gol de la victoria!